El Frente Amplio Izquierda es una plataforma política conformada por estudiantes de diversas carreras que buscan una universidad más democrática, participativa y abierta. Para esto necesitamos una federación que recoja aquellas demandas del movimiento estudiantil por una educación gratuita y de calidad en todos sus niveles. Como Frente Amplio Izquierda creemos que es necesario avanzar en igualdad, equidad de género y diversidad sexual. Para esto creemos que es necesario profundizar una política de bienestar estudiantil donde todos los estudiantes y todos los otros estamentos de la universidad desarrollen una comunidad universitaria que todos nosotros queremos. Para formar los profesionales que Chile necesita es necesario construir una comunidad universitaria que sea más diversa. Por eso, contigo la Universidad Alberto Hurtado es más inclusiva. Contigo, la Universidad Alberto Hurtado se preocupa al medio ambiente. Propondremos el uso de puntos limpios en nuestra universidad para que así se pueda reciclar nuestra materia. Creemos un comité de representantes, académicos, estudiantes y trabajadores que con liderazgo puedan formar estrategias para así cubrir la necesidad sustentable del medio ambiente. Vota por el medio ambiente. Vota por el fallo. Creemos que la cultura es un eje fundamental para la vida universitaria pero lamentablemente esta no ha sido prioridad en nuestra Universidad Alberto Hurtado tomando la cultura como una instancia de transformación social y política. Nuestras propuestas son Siglos de cine, siglos de teatro, festivales de bandas y pintatón de murales para darle color y vida y alegría a nuestra Universidad. Contigo, la Hurtado se transforma. Hoy en día estamos viviendo cambios realmente importantes a nivel del movimiento estudiantil. Es por esto que necesitamos una federación de estudiantes mucho más participativa y que tenga real ingerencia en espacios como la CONFET. Por eso necesitamos un Hurtado más democrático. Como Fretas Plus de Izquierda proponemos la realización de diferentes espacios de convergencia para los estudiantes de nuestra casa de estudios. En este sentido, como federación, impulsaremos una serie de iniciativas para el encuentro de nosotros mismos. Foros de interfacultades, el campeonato de baby de la federación, el manzumambo, la fonda, el festival de bandas y el recibimiento de estudiantes extranjeros y de regiones. Por eso, vota Lista F, porque contigo la Hurtado es vida universitaria. Una universidad se transforma con la verdadera ingerencia que puedan tener tanto profesores, funcionarios y nosotros como estudiantes. Por eso, contigo la Hurtado tiene co-gobierno. En ese sentido, tenemos un compilado de propuestas que van en directo beneficios de los estudiantes al mismo tiempo que se preocupa por potenciar la política universitaria, por democratizarla. Es por eso que los invitamos este 4, 5 y 6 de noviembre a participar de las elecciones a Consejería Académica y Federación de Estudiantes con el fin de robustecer la democracia universitaria, con el fin de darle más espalda a los espacios de representación de modo tal que todos seamos capaces de construir la Universidad Alberto Hurtado que nosotros queremos. ¡Contigo la Hurtado se transforma! ¡Contigo la Hurtado se transforma! ¡Contigo la Hurtado se transforma! ¡Yo voto hoy!